Yo soy el Dr. Cana Claudio. Saludos amigos, la habla el Dr. Jaime Claudio, profesor de medicina canábica. Y hoy estamos en Knox Medical, dispensario de las Rupert, hablando sobre el inicio y la calibración de esos primeros productos para lograr máxima eficacia y mínimos efectos adversos. Estamos con el amigo Derek Rivera. Sí, saludos. Y Derek, es un placer tenerte aquí. Una de las cosas que a mí me gustaría destacar es la sabiduría que tiene Knox en torno a sus productos. Estos productos identifican, trabajan con cuatro de las composiciones más comunes que usamos en el cannabis medicinal de Puerto Rico y los Estados Unidos. Y de estas seis tenemos productos en Knox que han extraído el efecto séquito de varias flores importantes como la madre. De mayormente a Blue Dream, la segunda Sour Diesel, Blue Dream la tenemos, me puedes pasar el producto, el Blue Dream es el Valdor. El Valdor lo tenemos aquí, que es una cepa híbrida, sativosa, que se usa mucho porque produce un efecto alerta, relajado. La segunda que tiene Knox, que es la de mayormente en Estados Unidos, es la Subra o el Sour Diesel. Y el Sour Diesel es una composición sativosa que produce un estado alerta, energizante por el día. Seguida de eso no tenemos Girl Scout Cupfish ni Green Craft, pero sí tenemos el famoso O.J. Cush, el Ocean Ground Cush, que lo vamos a ver ahora aquí, que es el producto, el Knox que se llama O.DRA. La idea detrás de todas estas tinturas, de nuevo, es recoger esta magia que ha hecho esta cepa tan favorecida por los consumidores. Y finalmente, y posiblemente la de mayor venta aquí, ¿verdad, Derek? Es el Granddaddy Purple, el Polaris, porque es una tintura excelente para dormir. Vamos a enseñarles el Polaris, que está aquí. Y el Polaris es un extracto de una cepa índica. Acuérdense, amigos, como están viendo aquí, cuando hablamos de índica y sativa, estamos hablando inicialmente de esas cepas silvestres, en la que crece en la montaña fría y que es prondosa y chiquita, la llamamos índica. Aquella que crece, ¿verdad?, en el trópico, la llamamos sativa. Y esas cepas, obviamente, son criadas hoy en día en ambientes interiores. Así que, obviamente, usted no va a encontrar una sativa bien alta y una índica chiquita. Muchas de estas cepas son híbridas, pero mantienen la genética, ¿verdad?, que a veces se inclina hacia sativa, a veces se inclina hacia índica. Lo importante es que cuando hablamos de índica y sativa, estamos hablando vallamente del efecto. Es una generalización, pero es un punto de partida. Índica, in the couch, vamos a dormir, relajadito, sativa, activa, energización cerebral. Pero hay mucho más de eso y por eso es que vamos a estar hablando cómo nosotros combinar esto. Así que, en nuestra próxima intervención, cómo usted empieza a usar estas tinturas cuando tiene dolor e insomnio.